Estados Unidos habría reanudado este lunes los vuelos de deportación a Cuba. Según el periodista de Univision Mario Vallejo, alrededor del mediodía de este lunes, un avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional de La Habana con cubanos que se encontraban en el Centro de Detención de Inmigrantes de Crohn, ubicado en el sur de Florida. Un funcionario del aeropuerto, bajo la condición que no reveláramos su identidad, nos confirmó que desde las 8 a.m. Cerca de 150 cubanos abordaron un avión antes del mediodía y ya aterrizaron en La Habana, dijo el comunicador, además de agregar que cuatro autobuses salieron de dicho centro. Asimismo, agregó que familiares de migrantes en Cuba que agentes del Ministerio del Interior estuvieron en sus casas preguntando si podrían recibir a los repatriados en las próximas horas. Hace unos días, el vicecanciller cubano, Carlos Fernández de Cosío, indicó en una entrevista con The Associated Press que estos vuelos se reanudarían antes del 11 de mayo, como parte de los acuerdos bilaterales entre La Habana y Washington. De acuerdo con las cifras oficiales, actualmente hay alrededor de 40.050 ciudadanos cubanos con órdenes finales de deportación. Algunos de ellos han estado esperando por años estos viajes, que se detuvieron en 2020 debido a la pandemia de COVID-19. Ese año, algunos migrantes fueron trasladados en vuelos comerciales, pero después no se registraron más deportaciones a través del aire. Tras darse a conocer las intenciones de reanudar los vuelos, varios cubanos realizaron protestas pacíficas frente al centro de detención para pedir al gobierno estadounidense que no regrese a los indocumentados detenidos en ese lugar. Algunos de los retenidos enviaron mensajes para expresar el miedo que sentían ante el riesgo de la deportación. Salimos huyendo de esa dictadura y ahora tememos por lo que nos pueda suceder cuando regresemos a la isla. Tememos por nuestras vidas, tememos que nos encarcelen, porque muchos de nosotros hemos delatado lo que está sucediendo en nuestro país, dijo uno de los cubanos bajo la isla. 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 La isla.